Música Familia, el día de hoy como pueden ver el título Voy a estar haciendo un video que Carla quería Se me ocurrió este video Que si Oscar me confiesa Algunos secretos que no me ha contado Le voy a estar dando 100 dólares por cada secreto que me confiese Tengo miedo ¿Por qué? No, no tengo mucho Pero pues ¿Por qué tienes miedo? Porque me vas a enojar ¿Qué hiciste? Nada malo No sé cómo voy a saber si me está diciendo la verdad Pero creo que sí porque yo conozco a Oscar Nada, te voy a decir la verdad Además Oscar no es tanto de mentirme eso Confío en él Gracias Y ahorita es una mentira Solo para llevar el dinero El dinero Ok familia, dejan pies Ese no lo hice a propósito Y después me acordé Y pues Nunca le dije a Carla Y ha pasado varias veces Férate Cada vez me está viendo así Este Ya ves que a veces me toca cocinar a mí A ver a ti Y hay veces que se me ha olvidado Lavarme las manos Y vengo del baño Oscar cochino Pues se me olvidas El saborcito En sazón Familia, a mí nunca se me olvida Lavarme las manos Ay sí No, a mí no Oscar ¿Cuándo le ibas a procesar? Cochino Cochino Nunca Solo por 100 dólares No cocinarás jamás Este está fácil Cada vez me echa ahí de que ella me echa según mocos así Sí, pero es mentira Ajá Pero yo siento a la vez algo mojadito No es cierto Pues yo sí le he echado de verdad Uno queda hasta ahí mojadito Y digo mentira Me le peé el dedo Mentira Oscar Y cuando le pregunto que si sí me lo eché Dice no, estoy bien No, yo no Yo no eché nada Dejue que yo no Digo que sí Chapa acá Me los has echado en la noche ¿Cuándo estoy durmiendo? Nah, ahí cuando estoy despiertita Qué cochino No, si es algún abuso Se lo puedo hacer cuando te despierta Pensé que iban a ser secretos acá como más No sé No tengo secretos así de ¿De qué? De que he ido a un lugar Quería pelear Este día que... ¡Pede we! Ok El tercer secreto Si no, pues te puedes caer con tus dos papilores Ok No, es que yo iba a jugar Una vez que vi a jugar a Joel Una vez que yo lo llevaba cuando tú No me fuiste cuando van a donde Yo lo llevé ahí en el bafer Ah, sí Sufrí un mini ataque porque lo dejé de vista poquitito ¿Para qué corre? Sí, corre, lo estoy buscando Y sufrió un mini ataque y pensé que me había perdido No, pero está bueno Este no fue como secreto ¿Por qué no lo te había dicho? Bueno, sí, a lo mejor si me hubieras dicho me hubieras dado un ataque Familia, para los que no saben, yo y Oscar somos muy exagerados cuando viene así en cuidar a Joel Creo que de todo lo mejor que es de padres Creo que es eso de darlo checando, cuidando o que Agarrándole la mano, todo, no sé O ver así pues De que puede ser que lo mejor que hagamos pues Lo demás, trataremos como todos Somos perfectos Pero en cuidarlo pienso que muy bien, estamos muy bien Ok, tengo otro Este, una vez en la tina antes Yo me bañé antes que tú Y me quise echar un Y salió premiado Y dije No es cierto, no te la creo Te cagaste la tina Y la lavaste con cloro, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué marrano es? Luego tú te metiste, tú lo lavaste Wow, muy bien Luego Carlos se metió y lo lavó con los pies Yo creo que lo nula Oscar Oscar es bien cochino, primero me embarra los mocos y luego se caga ahí Ay, ni modo, ¿qué hay de secretos? Dame, dame, dame Sácame otro más Yo creo que este es el último Porque ya Siento que es un abuso Amigo de una vez Ok, este secreto Es Es secreto pero más como para Carla Para él es la que le va a dar la guantita A mí no Carla tiene una maldita maña En la noche de decir algo Dice siempre que Me quiero chupar y que dios No es cierto No es cierto Yo nunca digo que dios no Pero sí digo Tengo ganas de echarme un pedo Pero yo lo digo jugando Porque somos Nunca me lo he hecho Me quiero echar un pedrón fuerte Dice Todo retombe Hombre Está exagerando Pero lo que retombe Que rum rum Vas a ver Vas a ver Pero no Déjame deciros Pero este no es Sí, espérate ¿Qué tiene que ver Eso con un secreto? Déjame te explico Ok Pero no se los hecha Pero dile que no se los hecha Pero dile que no se los hecha No, pero Dile bien No se los hecha De verdad Sí quisiera echarme los Para que Oscar sintiera Lo que yo siento Cuando él se los hecha Entonces Pues se oye A ver Lo dice en inglés Y luego me echa la culpa A mí Que yo no hay que Oler así Sí Entonces El oficino Es mi amigo Porque Él me dice cosas De los pecaditos Y así pues Hablamos del fútbol Del fútbol americano Entonces ¿Qué tiene que ver eso? Son los morenitos Aquí Y es mi amigo Y yo le dije Que cada que vaya Así que No soy yo Que es ella Que es la que De la pedorra Que no No, yo no me he hecho Nomás es ella Que vende Me echando culpas Que le No es cierto Dame mis cien dólares No, y ahí le digo Dije Hey If you guys Se le pasa el olor No es cierto No es cierto No, pero si le dije Que yo no soy Que tú eres Yo no soy el pedorra Dije Es el costeño No es cierto De verdad que no Ahí sí Se mira raro La señora ¿Por qué es eso? Es peor Porque sí Yo soy el pedorro De por sí Pero tú sí eres Así es No es cierto Es mentira No te creo Está bien Ay Oscar Familia Esos eran mentiras So Ya Entonces no tengo más Más tuve que inventar uno Para ver qué dice Carla Así que Ahí muere Júralo que no tienes secretos Júralo Lo juro Júralo por mí Lo juro No, lo juro por ti Lo juro por ti Que no tengo secretos Ya te dije Es la única forma que Ya le dije todos a Carla Una vez Ok, a ver Pon las manos así ¿Qué? ¿Qué? Dile lo juro Lo juro por Carla Por mí Por todos Que no tengo secretos Ok familia Habíamos dicho en el otro video Que íbamos a mandar unos saluditos A los primeros tres Que llegaran en cada video Así que Los primeros tres comentarios De cada video En el siguiente video Vamos a estar Mandando saludos Y hoy le tocó a Evelyn Gons Sandra Ramírez Y dice Son tres Y Dice Y Dark Cool So Sus saludos son para ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Ok familia Este También vamos a anunciar La rifa hoy La rifa va a ser De que Manden captura de pantalla De que estén Nos estén siguiendo O también Que estén suscritos Familia Que estén suscritos Al canal Y que nos estén siguiendo En En el Instagram De Familia CG Que va a estar aquí abajo Y también en el Instagram De Carla Ahí va a estar abajo Manden captura de pantalla Hagan ahí un ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un collage Mándenos mensajes directos Al Al De Familia CG En el Instagram O todo Lo que Cuando esté Estén suscritos En el canal De YouTube Que estén suscritos Que nos estén siguiendo En En el de Familia CG Instagram Y el de ella Este Los vamos a dejar Ahí abajo Si ahí están abajo Nomás para que le piquen Y vayan a seguir Así que Tómenle fotos Hagan de este O manden Los tres fotos Que tienen Que estén suscritos Los tres Y Este Van a poder participar Así No sabemos Si van a ser Dos personas De 50 dólares O una persona O una persona De 100 Una persona De 100 O dos De 50 Y ¿Cómo crees Que está bien? Creo que la última vez A ustedes les gustaron Más Dos de 50 Porque había Más oportunidades De que ganara Más gente Vamos a hacer Dos de 50 Familia Vamos a hacer Dos de 50 Familia Después vamos a hacer Más Este Pues ahorita Poco a poco En lo que vamos Otra vez Levantando Y Este Pues para empezar Otra vez Dos de 50 Y le vamos metiendo Más Así que Muy simple Nomás de seguirnos Ahí En 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 Instagram De los dos Y aquí están suscritos Mandándonos Y ya Vamos a estar Anunciando el ganador Aquí está Hoy que es Viene Hoy es jueves Para el otro jueves Si Yo pienso que está El otro jueves Vamos a anunciar El ganador Para darles tiempo Porque a veces Gente mira Los videos Tardos Así que Para el otro jueves Vamos a anunciar El ganador Recuerden Esos Son tres requisitos Tres requisitos Estar suscrito Al canal Con la campanita Activada Y seguirnos En el Instagram De Familia Y en el Instagram De Carla Manda Captura de pantalla De los tres Y envíenos Al Instagram De nosotros De Familia Y ahí vamos a elegir El ganador El jueves que viene Así que Gracias a todos Nos vamos a ver En el próximo video Adiós ¡Suscríbete!